En Sarriá, Barcelona, un grupo de taxistas en huelga han agredido a un conductor que estaba trabajando. La mujer que había contratado el taxi ha sufrido un desmayo. Momentos de tensión también en Madrid. Durante la manifestación esta mañana, grupos de huelguistas han intentado que ningún taxi circulara hoy por la ciudad.